Así una ciudad parece fácil olvidarte Con la suya ¿Emperatriz? Sí, tu mujer Quería que nos vieras juntos No tenías por qué saber que era yo ¿Pero por qué? Y ella Ella lo hundió ¡Ella! ¿Tú? Vámonos, violina Vámonos de aquí No has hecho sino mentir, mentir Esto no es más que una burla, ¿verdad? Y yo sintiéndome mal por ti Yo iba Yo iba a hablar con ella Yo iba a decirle que Pasaba algo Que había conocido a alguien Que me iba a separar Que Yo iba a hacerlo Y sentí Y que te quería Otra mano Señora, yo creo que es suficiente La que está pagando soy yo Y yo digo cuando es suficiente Por favor, con el señor Corona Sí, el señor Justo Corona ¿Ah, no está? Ah, perdón ¿Podría decirme cuando regresa? Ahí está, no Bien, muchas gracias Vamos a hablar Perfecta Vamos a hablar Dos manos más de pintura Fue una trampa, yo ni idea Fue una locura Yo quería que ella nos viera juntos Yo quería que ella nos viera juntos Yo quería que ella hiciera el ridículo Y después 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 no sé cuándo Pensé en ti, Leonida Pensé en ti Era, era distinto Era Me siento ridículo, Leon Estúpido En esta cama En esta cama Tengo pudor, ¿sabes? Me has humillado Perdóname Tú no me desfías, Vitorio Yo te voy a decir un segundo Entonces 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 nada era real No era más que Una manera de vencarte de emperatriz Yo no Yo no contaba para nada Yo no Yo no haría nada Se acabó Se acabó Yo no me das No se sabrá nada No pasó nada Y yo, yo Lo que yo siento No es emperatriz Ahora soy yo 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 me enamoré de ti Lo entiendes Muchachita, Alicia Lo entiendes, cretinita Yo no me enamoré de ti Hoy Este día Hoy Me sentí ganas De desaparecer contigo De huir Lejos De decirte al diablo Al diablo todo Al diablo Presidencia de la corporación Corona Al diablo justo Corona Mi vida, vamos Vamos a empezar Desde el comienzo De cero Y no, no No era No era Era nada más que una venganza Una malcriadez de niña Un oso Una manera de De ver en encarte de una mujer a la cual odias Cuando tendrías más razón para odiarme a mí Perdóname Perdóname Yo Perdóname por Dios Mira Perdóname ¿Viviría en la soledad? ¿Qué vida llevaría? Oh Yo sin ti Bueno, el apartamento no es muy grande Pero tiene dos puestos de estacionamiento Y está cerca del metro ¿Y usted insiste que el pago se lo ha decontado? Sí Lo que sucede es que yo me voy a ir al exterior Me dieron un posgrado Y bueno, quiero aprovechar para irme con mi hijo Bueno, pero Yo tendría que hablar con mi marido Entiendo Entiendo, pero recuerde que yo necesito vender esto cuanto antes posible No lo hagas, Gladys ¿El señor es? Es mi marido Señora, ¿puede hacernos el favor de esperar afuera? Gracias ¿Qué quieres, Ricardo? Simplemente, Gladys, que no quiero que vengas del apartamento A mí no me interesa lo que tú quieras Yo necesito ser... No quiero que te vayas ¿Qué? Sí, Gladys Me siento mal Te necesito Ya Porque yo no me siento nada mal Y yo no necesito nada, ¿verdad? Gladys Yo sé que tú también te has sentido mal Lo sé ¿Qué es lo que tú quieres, Ricardo? Que lo intentemos de nuevo Que lo intentemos, ¿cómo? Tú en tu trabajo, yo en mi trabajo Y bueno, nos vemos cada vez que podamos Cuando no nos queda más remedio No, Gladys Quiero que lo intentemos como al principio ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro de que me quieres a mí y a nuestro hijo? ¿Tú estás seguro? Quiero que me lo digas, Ricardo Sí, Gladys Quiero que lo intentemos Ay, Garrido Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Disculpe que le importune hasta ahora Yo sé El señor Corona aún no ha llegado No, no, no Yo no venía a ver al señor Corona Lo que pasa es que, miren Me pasó algo terrible Resulta que yo anoche cuando estuve aquí Este Este Se me perdió un zarcillo, ¿ves? No Nada de gran valor Pero Era sentimental el valor que tenía ¿Y usted cree que puedo haber sido aquí? Bueno, la verdad es que yo busqué en todas partes Busqué No sé En mi oficina En el carro Hasta en mi casa Y yo por eso es que pensé que pudiera ser aquí Pero las mujeres de servicio no me han dicho Mire, déjenme ver Este Yo estuve aquí en la sala Este Estuve en el jardín Y También fui a la cocina a buscar un vasito de agua Eh Ay, yo creo que Pero bueno, no se preocupe No se preocupe, Garrido Mire, yo A mí me dicen San Antonio Desde chiquitita yo me encontraba todo Pero todo Todo lo encontraba Así que Ojalá Y seguro que esto lo voy a encontrar también Si usted quiere la puedo ayudar Eh Bueno Podríamos buscar Este Pudiera ser Claro, la cocina Y en el jardín Lo que pasa es que yo no me atrevo en el jardín Porque le confieso que le tengo miedo a ese perro que tienen allá De acuerdo Pero yo puedo buscar a quien la sale Y usted me ayuda De acuerdo, señora Eso sí Mire Que quede entre nosotros dos Que no sepa nada la mujer de servicio Ellas están en sus claseres, ¿verdad? Ellos salieron para el automercado con el chofer Ay, entonces Pero Mire, y la señora esta La señora La señora perfecta También Ah, también Qué bueno Entonces así que entre nosotros de arriba Y nadie se entera Qué bueno Entonces Bueno, entonces yo la voy a buscar aquí Y usted me ayuda por allá para el jardín Usted dice Sí, por allá Por donde está la fuente Allí al fondo Y por un caminito Que hay hacia allá Hacia los matorrales grandes también Así será, señora Y ojalá aparezca Ojalá Dios lo oiga Y si no, ¿qué se le va a hacer, verdad? Tú vas a ver como Te sacan de aquí Hermana Elena O madre Elena Es una monja Sí, cárcel de mujeres Y está allí Es la directora Habitación 912 En dinerlander Por favor, rapidito, ¿sí? Gracias Por favor, pónganle la cámara Eso es Gracias Esto es para los dos Mitad y mitad Gracias Todo esto es para ti ¿Qué es? Ropa Hay maravillas Don Justo quiere que todo sea perfecto No sé Andrina, por Dios No puede llegar a Miami Vestida así Pasa a un lugar fino De gente fina Tienes que llegar como lo que eres Bella, distinguida Toda esta ropa llegó hace una hora al hotel Toda es para ti Quiero todas las facturas Por favor, Andrina Quiero todas las facturas Es una cuenta que voy a comenzar a llevar Bueno, como quieras Es una cuenta que voy a pagar Como tú quieras Pero vamos a abrir los paquetes Vamos a escoger tu primer gran traje Claro, con sus zapatos y todo lo adecuado ¿El peluquero? Sí, señora Adelante Es ella Quiero que la ponga como es Preciosa Un momentito, que me van a hacer Vendría Olvídanos Yo no te mentí Aquí no te mentí, Don Inés No pude Sentí la necesidad de decirte quién era yo Lo hiciste No te mentí, Don Inés Lo hiciste y ya estaba Tú no eres como ella, Lenina Tú eres distinto Tú no estás hecho como ella ¿Pero qué demonios sabes tú? ¿Qué demonios sabes tú de mí? Sentí Sentí La ilusión es otra La ilusión es otra Yo Tú pensaste eso de mí, Leonidas Olvídanos ¿Qué importa lo que yo pensé? ¿No ves la cara de imbécil que tengo? No Yo no te la veo Mira, mira, vete al Debería darte unos cuerpos Pero en este lugar van a pensar que soy un masoquista Tú eres raro Y alguien Pero ¿Qué pudiera ser que el señor Corán le pudiera mostrar? Algo de valor Algo, algo, algo Y alguien Algo de valor ¡No! ¡Vean, simplemente, otra, otra! ¡Vean, simplemente, otra! ¡Vean, simplemente, otra, otra! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La conoces muy mal. No le importas. ¿Pero cómo crees tú que ibas a ridiculizarla? ¿Quién eres tú para ridiculizarla? ¿Tan solo porque le hago a tu padre? Pues yo también. Es ella. No, yo, yo también Y si él viviera se revolcaría Se revolcaría al ver que te revolcaste conmigo en esa cama Porque entonces no es amor Es, es, es yo Y es, es trotecito para mantenerse en forma Pero ¿quién eres, niña? ¿Quién eres tú que eres capaz de irte a la cama con un tipo? Y te guardas la vida por dentro ¡Cállate! Ni las prostitutas Porque al menos En ese caso es Es dar algo por algo Es un negocio Es, es algo a cambio de algo Pero es que ni siquiera eso Leonida, tú no odiabas a mi padre Es ella No, era yo Yo, sí Quieres que te hable de tu padre Yo trabajaba En la corporación color Sí, yo Cuando tu padre no era el presidente Yo quería ese puesto Los dos Éramos clientes Y los dos queríamos llegar al cogollito ¿Verdad? Y él me fingió Farras, correrías, envergonzuras Leonidas, tú eres mi hermano Y cuando me vi, me da la cuenta Me había acusado con la mitad de la junta directiva Diciendo que yo estaba vendiendo información a la competencia Vendrina, ¿estás lista? Ya estoy disfrazada Ya me parezco Dios mío Si tu madre viviera Si tu madre viviera Lista, señora Oristela Lista Entonces me echaron Doscientas Doscientas cajas de whisky Después me di cuenta de cuánto lo odiaba Yo Era un Un bagazo Un bagazo que regresó Te regresó a forrarse No estoy solo ¿Sabes? Solo Un pedacito así De mí Hoy creo en ti Yo Yo no sabía Leonidas Vamos O Quédate Haz lo que te dé la gana Si quieres Ve a casa de la emperatriz Y le dice que ganaste Ok No, no creas Que la has derrotado Aquí el único derrotado Soy yo ¿Qué llevas? Mira, yo Yo te debo No, no, no No, tú no me debes nada Aquí el único Que tiene que pagar Soy yo Toma Eso es por Por la anexión Y por el pasaje ¿Por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, te me vas ahora mismo de aquí Perfecto Ahora mismo me dejas en paz Yo estoy haciendo mi trabajo Estoy haciendo lo que debo hacer Pero bueno Es que Es que tú no entiendes Que más tarde o más temprano Se van a dar cuenta De que tú eres mi madre Perfecta Pero ¿por qué no me entiendes Que tú no puedes trabajar aquí En casa de justo? No puedes trabajar Es que Es que no entiendo Por qué me haces esto ¿Por qué me quieres humillar De esta manera? Eres tú la que me humillas Tienes demasiados años Humillándome ¿Qué crees? Que iba a decir Que tú eres mi hija No Si la que no quiere Que se sepa Soy yo Así que vamos a dejarlo De este tamaño Porque yo no te busco a ti Eres tú quien me busca Yo aprendí a no hacerlo Pero es que yo te ofrezco Mira No quiero que me ofrezcas No quiero Me quedaré en esta casa Hasta pagarte el último centavo Y hasta sacar a Manuel Al hombre que quiero Del hueco donde tú lo metiste Razona Perfecta Mira Yo estoy metida En planes En dinero Y tú no puedes estar trabajando De servicio en esta casa No puedes ¿Por qué? ¿Por qué tú me quieres Restregar la vida De esa forma en la cara? Oye Oye Tú puedes Puedes vivir como una reina Si yo te ofrezco todo Yo Yo te lo doy todo Perfecta Tú no me compras Emperatriz Tú no me compras Y además Yo no te odio La lengua se me volvería piedra Si te odiara Yo te desprecio Tú naciste del peor Mal paso Que dio Perfecto Ahora en su vida Yo te temo Esa es la verdad Yo te temo Porque Porque tú eres pura apariencia Porque tú eres capaz De cualquier cosa Con tal de no bajarte Del autobús No 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 Emperatriz Tú no me miras más La que siente vergüenza De que digan Que tu madre Soy yo Esta Esta que tú ves aquí Esta maledurrada Bien pobre Bien ignorante Esta que tú ves Y que no sabe disimular Yo me voy a quedar En esta casa Hasta que a mí Me dé la gana Eso lo veremos Perfecto Eso lo veremos Gata ¿Cómo te sientes? No sé Mira, mira Ahí viene tu mamá ¿Mamá? ¿Mamá quieto? Ay, ¿cómo estás? Me siento orgullosa de ti Ay, gracias mamá Gracias por venir Ven, siéntate Que va a empezar el acto ¿Tú, Josefina? ¿Echate para allá? Sí Siéntate Gata Te llaman por teléfono Pero ahorita No puedo ir Va a comenzar el acto Me dijeron que era Algún gente Pero ¿Y quién llama? Endrina Lander ¡Endrina! Ya venga Queridos Amigas y amigas Tenemos con nosotros A un representante Del Ministerio de la Cultura Que amablemente Ha venido A hacer entrega Del premio Que merecimos Recién terminado Festival de Teatro Penitenciario Endrina, mi amor ¿Te pasa algo? Nada, tía Es que Ya me voy Llamaba para despedirme ¿A dónde vas, mi amor? A Miami Allá voy Vive, Endrina Vive Olvídate de todo lo que pasó Vive Comienza bien Endrina Te quería Preguntar algo ¿Cómo te gustaría Llamarlo? No sé No quiero llamarlo De ninguna manera Bueno Entonces le voy a poner José Como mi abuelo Así se llamaba mi abuelo José Perdido José Perdido Barroso Y ahora voy a tener el honor De entregar el premio De la mejor actriz del festival Le agradecemos Le agradecemos Que estuvo al estado Gracias Señor Agua en enamorarte Ya te lo digo Agua en enamorado Y justamente Exactamente de quien no debías Exactamente del diablo De quien no debías Café Este es el final El final de un tiempo Con el tiempo Que terminó Que terminó Querido papá Me tengo que ir Me tengo que ir Para ser fuerte Para volver a ser Como era antes Yo te hice una promesa Y no la voy a olvidar Volveré algún día Te juro que volveré Señora Él está mal Señora Yo lo vi muy mal Él está así como Déjame por favor Señora Pero hay que Nadie recoge Déjame sola ¿Quieres? Sí, señora ¿Aló, Cucó? Caray La traje con el pensamiento ¿Qué sabes? El señor Alejandro Magno Está en Suiza ¿Negocios? Puede ser Mira Ya terminaron De pintar la oficina Sí, señora Quedó igual Sabes que ya Ya sé Quien mandó a hacer eso Por supuesto Que enviaron A otra persona Para que hiciera El trabajito Señora ¿Quién ¿Quién pudo? Tú sabes muy bien Quién Así que Me haces el favor Y la llamas Y pones voz De yo no fui Y Adelanta todo ese proceso Te cerra Dice que no me quedas Si ¿Quién pudo? ¿Quién pudo? Hola Bueno Vine a verte ¿Y cómo supiste Que estaba trabajando aquí? ¿Puedo pasar? Sí, sí pasa Bueno Como no te apareciste Pues Fui a la agencia De colocación A de tu amiga Y me di la dirección Manuela Que no podemos hablar Vamos a mi cuarto Ven Ven Ahora dime ¿A qué viniste? Vine porque no quiero Que trabajes más de sirvienta Así que recoge tus cosas Y nos vamos Ay Manuel Es mejor que todo esto Lo hablemos el sábado No, ningún sábado Esto lo resolvemos ya No me permiten recibir visitas Manuel Si nos encuentran aquí Me botan Ojalá 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 viniera el dueño De todo esto Para explicarle la cosa Como él Así que recoge las cosas Y vámonos ¿Y de qué vamos a comer? Chico ¿Qué? De lo que comimos siempre No nos vamos a morir de hambre Escúchame bien Manuel Escúchame bien Mira Tú siempre me has mantenido Ahora me toca a mí Chico Mientras se arregla lo del carro No No Yo nunca fui un mantenido Perfecto Y no quiero serlo ahora Ay Pero es que eres terco Como una mula, chico Ay, qué barbaridad Mira, Manuel Este trabaja por poco tiempo Ni un día más Así que se acabó Vámonos ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No lo sé Ya lo veremos Cuando estemos juntos otra vez Ay, mami No me vas a decir Que no se va a ver bello Con esto, ¿ah? Claro que sí, mi amor Se va a ver bello con eso Y con todo lo que tú le pongas Es verdad Ay, sí debe ser Alex Me dijo que me iba a llamar Como a esta hora ¿Aló? ¿Isabel Cristina? Sí, soy yo Te llamé a tu casa Pero me dijeron Que estabas con tu mamá ¿Quién es? Mala cara, much Sí Carmen Fí Emperatriz ¿Qué es lo que se termina? Tú y yo Fue Bueno Bueno, con sus saltos Y sus bajos En cierto modo Cumplimos con todo Lo que nos prometimos En aquel café De Nueva York Pero se terminó ¿Estás diciendo adiós? Que estoy divorciando Veo Que te divorciando Que te divorcias Fallé Conocí 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 a una A una mujer Una mujer Una mujer Una mujer que también se terminó Pero Pasó ¿Quién es? Su nombre No importa Acabe Ella se llama Dice que no me quede más Es que te quiero ver bien Sea más grande Pero Esther Es que Es que Yo Yo Desea algo Que se me habrá jurado Emperatriz Gracias por ver el video.